El niño tiene derecho a la libertad y tenemos que cuidarlo entre todos. El niño tiene derecho a la educación. El niño tiene derecho a jugar. El niño tiene derecho a tener amistades. El niño tiene derecho a la vestimenta. El niño debe ser feliz. Tu propia identidad cultural. De su identidad y sus valores. En una sociedad libre. El niño tiene derecho a la libertad de expresión. Feliz libre. El niño tiene derecho a la libertad de expresión. El niño tiene derecho a la libertad de expresión. El niño tiene derecho a la libertad de expresión. El niño tiene derecho a la libertad de expresión. ¡Chao, Tumai!